Haley Jenner decidió dar algunos retoques a su nuevo Ferrari. A través de su cuenta de Instagram, presumió el nuevo look de su carro. Y es que después de todo, ¿a quién le gusta manejar un aburrido Ferrari blanco por las calles de Beverly Hills? Mostrando una nueva pintura gris mate y un nuevo set de Rines Forgeato color rojo, la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians reveló la nueva apariencia del auto que su novio Chiga le regaló por su cumpleaños. Seguramente el Ferrari, valorado en 320 mil dólares, se verá bastante bien junto a su mansión de 2,7 millones, 4,910 pies cuadrados y localizada a tan solo un bloque de las lujosas residencias de sus hermanas Khloe y Kourtney Kardashian en la población de Calabazas, California. La hermana menor del clan Kardashian regresó a casa tras celebrar durante casi dos semanas su tan esperado cumpleaños número 18 y fue vista manejando su automóvil por las calles de Beverly Hills en compañía de la intérprete de Do It Again, la cantante Pia Mia Pérez. Muy buenas noches y bienvenidos al Daily End. Bueno, ya ustedes empezaron con el Daily End, yo estoy tarde. ¿Cómo están mis amores? Nuestras redes sociales es arroba mandeisabel de arroba más 23 sobre con el hashtag Daily End. Seguimos con más noticias aquí en el programa del día de hoy y es que Zendaya es una chica súper trabajadora. Vamos a ver cuál es su nuevo proyecto y parece que Mel Gibson agredió a una fotógrafa. Zendaya mantiene su agenda muy ocupada y en esta ocasión participará en la segunda temporada de la serie Blackish. La joven de 18 años interpretará a Ray Sheida, una amiga del personaje Zoe, interpretado por la actriz Yara Shahidi. La ex estrella Disney no ha parado de trabajar desde su aparición en el programa Shake It Up, lanzando un disco y convirtiéndose en la participante más joven del reality Dancing with the Stars. Por si esto fuera poco, Zendaya fungirá como juez en el concurso Miss America Competition 2016, que será el próximo 13 de septiembre. La policía de Australia investiga una supuesta agresión contra una fotógrafa por parte del actor Mel Gibson cuando él salía de una sala de cine junto a su novia Rosalind Rose en la ciudad de Sydney. La fotógrafa Chrissy Miller contó al diario Daily Mail que el famoso actor supuestamente la empujó y le gritó cuando ella les tomó las fotos a su salida del Palace Verona Cinema, donde presentaban el ICE Israel Film Festival. Representantes del artista negaron la versión de agresión. Yo le he estado enseñando a mi hijo que no le hable a una mujer en la manera en que Mel Gibson se dirigió a mí, comentó la fotógrafa. Rosalind Rose, de 24 años, supuestamente trató de controlar la situación, tratando de alejar a su novio. Perdón, él está mal de salud en estos momentos, supuestamente dijo la guionista y novia de Mel Gibson. Y Celine Dion dice que su esposo quiere morir en sus brazos a su la petición de él para estos últimos días y ella está dispuesta a cumplírselo. Y una corredora, uy señor, la pasó tan mal en este Mundial de Atletismo en China. Ella estaba celebrando antes de tiempo y la man no ganó, pero ya había celebrado. Vamos a ver este video. Celine Dion se mantiene fuerte por su esposo, René Angelil, quien lucha contra un cáncer de garganta desde hace más de un año. La cantante canadiense retomará sus presentaciones en el Hotel Cesar Palace de Las Vegas, que dejó después de que Angelil cayera enfermo. En primer lugar, yo no quería estar aquí, no lo necesito. No me entiendan mal, adoro cantar para la gente, pero tengo prioridades, explicó. Pero mi gran labor es decirle a mi esposo, ¿estamos bien? Yo me encargaré de nuestros hijos. Tú nos podrás ver desde otro lugar. El productor musical con quien la cantante lleva 20 años de casada ya ha batallado tres veces contra el cáncer. Le hemos preguntado a los doctores muchas veces, ¿cuánto tiempo le queda? ¿Tres semanas? ¿Tres meses? René lo quiere saber, pero los doctores dicen que no lo saben, contó Celine. La intérprete de My Heart Will Go On, quien tiene tres hijos con René, aseguró que ante todo cumplirá la promesa que le hizo a su amado. Yo le digo, ¿estás asustado? No entiendo, háblame de ello. Y René me dice, quiero morir en tus brazos. Vale, bien, ahí estaré, morirás en mis brazos, expresó la cantante, quien afirma que mantendrá una cara valiente hasta el final. Molly Hurdle no olvidará con facilidad la carrera que protagonizó en el Mundial de Atlántica, eletismo que se celebra en Beijing, China. La corredora estadounidense se encontraba a punto de cruzar la meta cuando pensó que ya había asegurado la medalla de bronce. Aflojó la marcha y levantó los brazos en señal de victoria, lo justo para que su compatriota Emily Infeld la rebasara en la línea y se llevase la precea. Emily se coló por el interior mientras yo aminoraba un poco, con tu Hurdle. Ella tuvo una de esas oportunidades únicas en la vida. Siento que se me ha escapado entre los dedos, explicó la atleta. Las olimpiadas son normalmente una carrera dura, no táctica, así que esto no me volverá a pasar, concluyó la atleta. Y todavía están a tiempo para escoger al DJ que nos represente en la final global de Miller's Thun Clash en Las Vegas. ¿Cómo? Súper fácil. Tienen que ingresar a la página que aparece aquí en pantalla y votar por su DJ favorito, el DJ que nos represente en esa final global. Es momento de irnos a un pequeño encorde comercial y regresamos con más del Daily End. Ya estamos de vuelta con el Daily End, babies, y faltan 3 días para el Chollywood True Story este sábado a las 7 de la noche por Next TV Canal 21. Vamos a conocer la historia de Renato. Vamos a ver qué witches le saca Franklin Robinson. Seguimos con más aquí en el Daily End y es momento del Lifestyle porque el living la vida invocas lo es todo. Vamos a ver. Bocas del Toro es un archipiélago paradisiaco ubicado en la costa caribeña de Panamá y pegada a la frontera con Costa Rica. También es el nombre del pueblo principal del archipiélago ubicado en Insa de Colón. Ahí encontrarás todo lo que necesitas, supermercados, hoteles, restaurantes, bares, artesanías, excursiones, entre muchas otras cosas. Bocas del Toro es un pueblo lleno de vida y alegría. Hay pocos vehículos y la mayoría de los lugareños y turistas se desplazan a piego en bicicleta. El pueblo de Bocas del Toro es el lugar ideal para quedarse. Todas las comodidades están al alcance de sus manos y estén donde estén las lanchas taxis, nunca están a más de 200 metros para llevarlos a las islas y playas vecinas. El archipiélago cautiva al visitante por su insuperable vegetación, compuesta de bosques húmedos, selva, manglares y pantanos. Su biodiversidad lo convierte en un lugar único y privilegiado para la observación de la fauna y flora. Aquí se creó el primer parque nacional marino de Panamá y es el único lugar en el mundo donde el Instituto Smithsonian tiene un centro de investigación afuera de los Estados Unidos. Es el lugar de más de 350 especies de aves, ranas de colores brillantes, monos, osos perezosos y caimanes. Culturalmente hay una gran combinación de razas y etnias. Bocas del Toro es un territorio indígena donde los indios noved conviven en armonía con los morenos afrantillanos y extranjeros. Es oficial, el actor Dave Franco y la estrella de Mad Men Alison Brie se han comprometido. Después de más de tres años saliendo juntos, la pareja ha decidido dar un paso más en su relación. Además, Brie ya lució sonido de compromiso durante la presentación de su nueva película Sleeping with Other People, en la cual interpreta el papel de una mujer infiel, por naturaleza, que trata de mantener una relación platónica con su amigo mujeriego, encarnado por el actor Jason Sudeikis. A pesar de anunciar su deseo de casarse en un futuro, la pareja trata de mantener en privado su vida amorosa. Tanto eso sí que es difícil encontrar muchas fotos de ellos dos juntos. Y le quiero dar las gracias a Express Panamá por mi outfit del día de hoy. Les recuerdo que lo pueden seguir en sus redes sociales, arroba Express Panamá con el hashtag Express Panamá. Seguimos con más noticias y es que Kate del Castillo nos habla de su experiencia en la película Los 33 y tenemos una nueva premiación, no saben cuál, vamos a conocer. Kate del Castillo presentó la cinta Los 33, producción donde comparte créditos con Antonio Banderas, Louis Diamond Phillips, Rodrigo Santoro y Mario Casas. Además de la experiencia de haber conocido a los 33 mineros, de saber lo que se vivió, me llevó a la amistad. El haber convivido con actores de esta talla, de verlos igual de nerviosos que yo cuando haces la primera escena, dijo la actriz. Son actores como todos, tenemos un mismo lenguaje en el set aunque seamos de diferentes nacionalidades. Kate señala que cuando visitó una mina se sorprendió por las condiciones en que trabajan. Nos fuimos una semana a Colombia, entramos a la mina para hacer una escena ahí. Realmente era increíble ver las condiciones en las que estaban esos mineros. Ellos no regresaban a un hotel a estar súper a gusto, pidiendo su room service y todo eso. Regresaban a un hotel de carretera que no tenía ni agua caliente. Los pobres no la pasaron bien durante dos meses, concluyó la actriz. Los premios American Music agregarán un nuevo capítulo a su historia el 8 de octubre, cuando se transmitan en directo los Latin American Music desde el Teatro Dolby de Hollywood. En esta primera edición de dos horas rendirán homenaje a los artistas latinos más influyentes e icónicos de la actualidad, de acuerdo a una votación de los fans. Antes se llevará a cabo el recorrido por la alfombra del Latin AMA. Los nominados para los premios Latin American Music se anunciarán el 2 de septiembre, cuando los fanáticos en Estados Unidos y Puerto Rico podrán comenzar a votar por sus artistas preferidos. Telescope Inc., compañía que mide la participación del público en la interacción con los consumidores de televisión en vivo, controlarán la votación de los premios. Y entre ellos dos no hay amor. Eso fue lo que dijo, bueno, no lo dijo así, pero fue lo que nos vio a entender, este Nick Jonas sobre Kendall Jenner, porque ellos solamente son amigos y la familia Beckham estuvo en Disney. Creo que ellas deberían avisarnos cuando van a Disney para nosotros ir. ¿Qué les parece? Vamos a ver tiernas fotos de los Beckham en Disney. Nick Jonas por fin habló acerca de su presunto romance con la hija de Caitlyn Jenner, después de que por semanas se rumorara que estaba muy ilusionado con la joven. Sin embargo, ahora desmintió cualquier vínculo amoroso con Kendall de 19 años y señaló que todo comenzó porque su hermano sale con una de las mejores amigas de Jenner. Kendall es increíble y naturalmente, por ser ella muy amiga de Gigi y con Gigi y Joe saliendo, van a ver muchas veces en que estaremos en el mismo lugar y todos saldremos juntos, precisó Jonas, quien indicó que no significaría que tenga algo con la tía de Northwest. Nick puntualizó que no está listo para comenzar una relación sentimental y que quiere mantener su vida amorosa, ligera y casual. Me gusta ser capaz de trabajar tan duro como quiera. Soy muy ambicioso y con todos los proyectos que tengo ahora, toman mucho de mi tiempo. Quiero trabajar duro y estar muy enfocado en el trabajo, tanto como me sea posible, comentó el cantante. David y Victoria Beckham pasaron un día mágico junto con sus hijos en Disneyland. La familia llegó acompañada de Tana, la esposa del chef Gordon Ramsay, y sus hijas Megan, Holly y Chilly. Todos pasaron un día mágico en el parque de diversiones y documentaron los detalles para sus fans en sus cuentas de Instagram. David Beckham se veía muy divertido mientras posaba junto a algunos de los personajes de Frozen y confesó que su hija Harper le pidió que se tomara una fotografía con sus chicas favoritas, la princesa Elsa y la princesa Anna. David también estuvo acompañando a su hijo menor, Cruz, en algunas de las atracciones del parque. Que, por ejemplo, se les vio juntos con sus lentes de 3D mientras disfrutaban del paseo de Toy Story Midway Mania. Los hijos mayores de la pareja, Romeo y Brooklyn, también la pasaron muy bien en el parque de diversiones. Romeo, de 12, fue visto junto a su madre en una de las montañas rusas. Esto mientras que Brooklyn, de 16, aprovechó para compartir algunas fotos en blanco y negro de los fuegos artificiales al final de su día en Disneyland. Victoria también compartió algunas de sus aventuras junto a la familia al compartir en las redes sociales una fotografía de Mickey Mouse con el pie de foto, un día mágico con mis bebés y amo Disneyland. Y uno de estos DJs que aparecen en pantalla puede ser que nos represente en la final global de Miner Sun Clutch en Las Vegas. ¡Súper fácil! Solamente tienen que votar por uno de ellos en la página que aparece en pantalla y listo. Uno de ellos nos representará y llevará nuestra banderita a esta final global. Es momento de irnos a otro pequeño corte comercial y regresamos con la última parte del Daily End. Y se juntó el rap con el tenis, señores, porque Drake y Serena Williams ya esconden su romance. Y están celebrando la nueva victoria de Serena Williams. Y parece que Antón de Maderas regresa a estudiar porque él quiere sacar un diploma. O su nuevo diploma. O no tiene diplomas, vamos a ver. Drake y Serena Williams parecen ser tal para cual. Y después de meses de especulaciones sobre su relación, la parejita finalmente parece confirmar que son novios al ser captados besándose en un restaurante de Cincinnati. El rapero canadiense y la campeona de tenis fueron acompañados de un grupo de amigos para cenar en el lugar italiano Soto, en el que festejaron la victoria de Serena en el torneo de la sucesión femenina de tenis. Frente a sus amigos y comensales, no obtuvieron más su amor en secreto. Los rumores de un romance han rodeado la pareja por meses después de que Drake fuera visto apoyando a la campeona de tenis en varios torneos, incluyendo Wimbledon en junio. Y aunque insisten en mantener un romance de bajo perfil, Drake monstruoso apoya a Serena felicitándola públicamente en su sexta victoria en Wimbledon a través de su cuenta de Instagram. El cantante también compartió una foto de Serena y su hermana Venus en la cancha con este pie de foto. Una historia que jamás será duplicada. Nunca es tarde para aprender y para perseguir los más grandes sueños. Antonio Bandera lo sabe y por eso vuelve a ser estudiante en la Escuela Central Saint Martin de Diseño. El actor español de 55 años se encuentra en Londres para descubrir y llenarse de nuevos conocimientos. La escuela, conocida como una de las universidades de las artes con más prestigios del mundo, lo recibe como estudiante. Comienza la segunda semana de estudios en Central Saint Martin. Intenso, excitante, serio y divertido al mismo tiempo, escribió Banderas en su cuenta de Instagram. El español pozo sonriente detrás de los maniquíes con los que practicará los siguientes meses durante sus estudios. Y es que para Antonio no basta la actuación. Además de sus exitosos papeles en la pantalla grande, el español tiene una marca de perfumes, Puig, una de vino y unas de gafas de sol. El diseño es una de las grandes pasiones que tenía escondidas y que seguramente le traerá muchos frutos en su vida personal y profesional. Y este sábado también después de Hollywood True Story es Next Música, un concierto en vivo de Alejandro Sanz. Más artistas invitados no se lo pueden perder a las 8 de la noche por Next TV Canal 21. Y es momento del tema del día de hoy, es que hoy es el día del actor. Hoy por ser el Día Internacional del Actor les presentamos la lista de los actores más cotizados de Hollywood. The Hollywood Reporter realizó un reencuento de los actores jóvenes quienes serán los protagonistas del futuro próximo, ya que actualmente mantienen una sólida carrera en ascenso. La lista es encabezada por el británico Eddie Redmayne, de 33 años, quien fue el ganador del Oscar a Mejor Actor por su gran trabajo en La Teoría del Todo, interpretando al inglés Stephen Hawking. En segundo lugar lo ocupa Chadwick Boseman, quien a sus 38 años se ubica en los mejores años de su carrera, actuó en Dioses de Egipto y fue integrado por Marlborough como superhéroe en Captain America Civil War. En tercera posición está Ansei Elgort, de 21 años, ya que gracias a su popular actuación en la historia romántica llevada del libro de las pantallas bajo la misma estrella, logró ganarse el corazón de muchas adolescentes alrededor del mundo. En esta película Elgort aparece al lado de Shailene Woodley, de 23 años, a quien también se le vislumbra un futuro muy prometedor. En la lista también encontramos a la actriz británica de 31 años, Felicity Jones, Margot Robbie, de 24, Anna Kendrick, de 29, Dan Stevens, de 32, Michael B. Jordan, de 28 y Emma Stone, quien apareció en la cinta de Iñárritu Birdman. El ícono de la moda Lupita Nyong'o también aparece en esta lista y que también aparecerá en la producción de La Guerra de las Galaxias. Felicidades a todos los actores en su vida. Fue el personaje que la catapultó al estrellato y fue la serie que cambió la TV para siempre, pero Sarah Jessica Parker estuvo a punto de no formar parte de esta. Seth Rudensky, quien recientemente trabajó con ella y su esposo, Matthew Broderick, en un evento en Broadway, dijo que la actriz tenía sus reservas sobre el programa. Seth explicó que Sarah Jessica tenía miedo de que la gente la identificara solo por un show y no poder seguir brincando del cine a la TV y al teatro, como le gustaba. Intentó varias formas para salirse de la serie, incluyendo decirle a los productores que filmaría tres películas gratis para ellos si la dejaban romper su contrato con Sex and the City. Lo que pasó es historia. Los productores no la dejaron y la convencieron de que la serie le convendría y al día de hoy, por supuesto que no se arrepiente, pues nunca imaginó el fenómeno del que iba a formar parte. Y la verdad, sin Sex and the City, Sarah Jessica Parker no sería Sarah Jessica Parker. Y es momento de hablar de niños. Tenemos una historia súper tierna y una bastante preocupante. Les voy a contar primero la tierna. Ok. Un niño fue a una juguetería y salió con una muñeca de la sirenita y tienen que ver la reacción de su padre. Y la preocupante es que un niño fue a un museo y rompió una pintura de 1.5 millones de dólares. 1.5 millones de dólares. Ustedes se imaginan que yo hubiera llegado a mi casa y dije, Mami, fui al museo y rompí una pintura de 1.5 millones de dólares. Yo no estaría aquí. Yo creo que me hubieran agarrado, me hubieran clavado a esa pared y me dejan ahí. Muy fuerte. Vamos a ver estos videos. Cuando los chicos de la casa cumplen años, es normal que se realicen grandes celebraciones en su honor, donde su familia y sus amigos los llenen de regalos. Por lo cual tampoco es una gran sorpresa que terminen con uno o dos juguetes repetidos. Y algo así fue lo que le ocurrió al hijo de Mick Willis de California. Así que decidió hacer un breve viaje a la juguetería para cambiar el artículo repetido por algo de que el chico no tuviese en su colección. Luego de salir de la tienda Willis, decidió grabar un video para contarle al mundo lo que Asai, su hijo de cuatro años, había escogido. ¿Cómo creen que se siente un padre cuando su hijo quiere tener esto? Pregunta Willis a la cámara, mientras que en la otra mano sostiene una muñeca de la sirenita que el mismo Asai escogió. Yo dejo que mis hijos decidan su vida. Escoge tu expresión, dice. Escoge qué es lo que te gusta. Escoge tu sexualidad. Escoge lo que sea. El video le dio la vuelta al mundo justo después de que Willis lo subió en su cuenta de Facebook y ya sobrepasó las 14 millones de reproducciones. La peor pesadilla de cualquier madre y padre del mundo. Resulta que en Taiwán unos niños participaban de un paseo en un museo de arte. En un momento del paseo, el grupo se detiene frente a flores, una pintura de paola porpora del siglo XVII. Luego de admirar la pieza, todos continúan. Todos menos él. Por algún motivo que solamente se puede explicar mediante la ley del Internet, el chico pierde el equilibrio. Y para evitar terminar haciendo una inspección no programada del piso, se sostiene contra la pared. Excepto que no es una pared, sino la pintura de porpora, que por cierto, está valorada en un millón y medio de dólares. Podrías culpar al niño por andar distraído en medio de obras de tanto valor o a la guía turística por no tener control de su grupo. Como sea, el daño está hecho y ahora el museo, según informan medios de comunicación, intenta que la aseguradora pague los gastos de restauración y compense al dueño original del cuadro. Y bueno, babies, hemos llegado a la parte final del Daily End del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya será hasta mañana que tengan muy buenas noches. Les mando un besote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.